Deja que el chico maravilla se una a ti en tus aventuras diarias con el llavero de Robin Batman, la lego película. Cuenta con una minifigura de Robin unida a una resistente anilla con una cadena metálica. Este divertido accesorio para fans de Batman, la lego película es también perfecto como amuleto para tu mochila. Cuenta con una minifigura de Robin unida a una resistente anilla con una cadena metálica. Engánchalo tus llaves o tu mochila. ¡Suscríbete al canal!